La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, reconoció que Colima es uno de los estados en donde más ha crecido la violencia, se dijo consciente del reto y se comprometió a transformar la seguridad en la entidad. Como parte del primer foro virtual Transformemos Colima con el tema Sembrar la Paz, Indira Vizcaíno se comprometió a hacer una transformación profunda en materia de seguridad pública en el estado. Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, expresó que Colima tendrá todo el apoyo por parte del gobierno federal y destacó el trabajo eficaz en materia de seguridad pública que realiza la Guardia Nacional. El siguiente foro virtual se realizará el próximo viernes 1 de octubre, en punto de las 19 horas. Se transmitirá en Facebook y YouTube oficiales de Indira Vizcaíno, se abordarán temas de educación para la paz, deporte y cultura para la paz.